Muy buenos días con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes y con cada uno de ustedes. Decirles y agradecerles por el espacio brindado y qué importante es hablar del sistema partidario aquí en Ecuador y cómo se está, este sistema como tal está siendo obsoleto frente a la realidad que se está viviendo y frente a las actualizaciones que existen y cómo también los y las les jóvenes están tratando de luchar internamente dentro de esos procesos de participación política partidaria. Es bastante puntual decirlo, indicarlo y manifestarlo. Y exponer todo lo que pasa a la interna de los partidos políticos y de las organizaciones para que sepa también la ciudadanía y sea ferviente testiga de lo que pasa tanto al interno como al externo, pero también la misma organización y las mismas organizaciones que se puedan hacer una autocrítica. Ahora, a ver, o quisiéramos hacer un pequeño recuento, digamos, de lo que significó el plan de campaña de la izquierda democrática cuando ya en las elecciones del año pasado se proponía también este tema de la despenalización del aborto, al menos en casos de violación, dentro de un plan de gobierno del candidato en ese momento que se presentaba a la presidencia por parte de este partido. ¿Cómo fue finalmente que a la interna se decidieron estos puntos que finalmente se desplasmaron en este plan de gobierno? Bueno, mira, pero fue bastante puntual. Nosotros como izquierda democrática, te lo digo, hace siete años, yo llevo más de ocho años meditando en la organización, yo cogí firmamente para que podamos retornar la personería jurídica al partido como tal y desde ahí poder empezar a hacer organización y militancia partidista en todos los ámbitos en lo que era izquierda democrática y el partido que yo elegí. Entonces, esto del plan de gobierno ya se venía trabajando con la idea de poder unir a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y de poder construir un plan que de verdad sirva, que sirva para las organizaciones, para la academia, para la sociedad civil. Y desde ahí empezamos a entablar esto, este del plan de gobierno pasó cuando le lanzamos a Paco Moncayo, hicimos un plan de gobierno, luego el plan ciudad, que se fue trabajando en algunas de las provincias de aquí del Ecuador a través de izquierda democrática, abriendo la ciudadanía para que ponga y expongan sus propuestas y de ahí, en el anterior año, justamente hace dos años, es más, cuando estábamos en pandemia, habíamos hecho de manera digital el de poder involucrar las propuestas y que vengan las propuestas a la organización con el propósito de poder dar un plan de gobierno que sirva para los ciudadanos en todos estos ámbitos. El plan de gobierno justamente contenía lo que era el partido, o sea, lo que es el partido con sus principios ideológicos, que es un partido ambientalista, un partido feminista, un partido de participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías, de innovación política en todos sus ámbitos, de salud, ahí justo teníamos el tema de la legalización de la marihuana, teníamos el tema de la eutanasia, teníamos el tema del aborto, sin duda, y justamente decíamos que nosotros íbamos a defender al aborto tal cual y íbamos a defender la despenalización del aborto en casos de violación. Ahí dice, creo que es la página número 60, por ahí, no me acuerdo, es un plan de gobierno que tenía alrededor de 125 hojas, al cual también se adjuntaba a una agenda legislativa que tenían que hacer los y las legisladoras en todo ese proceso. Desde ahí se empezó a trabajar con los y las colectivas en todos los ámbitos y se empezó a establecer propuestas que de verdad creíamos los jóvenes que se iban a cumplir cuando una vez que íbamos a realizar la institución pública o algún trabajo público dentro de la entidad del Estado. Es decir, estos temas, digamos, ya se vienen discutiendo hace tiempo, no es algo que apareció de la noche a la mañana, pero ¿cómo finalmente algunos asambleistas parece que no se dan ni cuenta? Mira, ha sido una pelea bastante fuerte, yo creo que siempre la disputa entre lo nuevo y lo, no sé por si decir lo antiguo o viejo, siempre he estado dentro de la organización, nosotros los jóvenes hemos defendido temas bastante puntuales como es el feminismo, yo misma he sido, he dicho, o sea, si nos autoproclamamos como feministas no podemos recibir misoginia interna, y desde la bancada hemos recibido algunas de las asambleístas misoginia interna con el propósito hasta de bloqueo de derechos políticos, del de poder acceder a un curul, y te lo digo yo, porque a mí prácticamente dijeron que no principalicen a las alternas, yo soy alterna de Dalton, perdón, de Alejandro Jaramillo y Dalton lo dijo en un tuit, entonces esas cosas son las que te dicen pero si decimos que nos autoproclamamos feministas, ¿cómo no defendemos a las compañeras de estos ataques? Si decimos que nos autodefinimos feministas, ¿cómo no defendemos temas de agenda de género dentro de la asamblea? Entonces ha sido bastante fuerte, creo que el Consejo Ejecutivo Nacional del partido, porque el Consejo Ejecutivo es del máximo órgano de la organización que van los representantes de las provincias, más las circunstancias del exterior, expresidentes dentro del Consejo y desde ahí se toman decisiones. Nosotros hemos tratado de defender hasta el último, ya creo que aquí se ha visto que también hacen caso a las personas que tienen mayor edad, a las personas que han tenido algún paso por la organización o que han sido exdiputados, exconsejales en esos ámbitos y que se ha estado haciendo caso a esos comentarios, cuando la verdad es que hay otra parte dentro de Izquierda Democrática que ha estado defendiendo esta agenda. Y cuando comenta esto de la deslegitimación y violencia política, recuerdo la instalación también del primer debate de esta ley que garantiza, debe garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La participación de la asamblea Estabanegas, que iba por la misma línea, lo recuerdo, en el pleno de la asamblea establecía y claro, caracterizaba la titularización de su participación en este debate. Ahora, regresando al tema justamente del sistema de partidos, ¿en qué quedamos la ciudadanía? Digo, hay un seguimiento político del cumplimiento de los planes de gobierno porque también hemos asistido en elecciones a que hay planos de gobierno que copian, se suben planes de gobierno de dos páginas en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la responsabilidad que debe existir en este sistema de partidos para que exista esa solvencia en el momento de tratar este tipo de temas? Porque si yo voto, dego a la urna y confío en que el partido me propone tal tema, luego en el momento de la votación de leyes, pues no lo voy a encontrar. Sí, ¿qué deberíamos esperar los y las ciudadanas? Mira, y es tal cual lo que dices, cuando cuando se trata de este tema tan fundamental que es la ley de interrupción voluntaria temprana del embarazo en casos de violación, creo que en ninguna bancada, en ninguna bancada de de justamente la Asamblea Nacional existe un voto orgánico y muchos también de los partidos políticos que estuvieron habían se auto se habían definido auto feministas dentro de las campañas políticas y habían propuesto propuestas así de que vamos a hacer un un gobierno feminista, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a trabajar una agenda de género en conjunto, vamos a hacer y ni siquiera en esas bancadas existen el voto orgánico dentro de la institución, entonces es momento de replantearse, o sea, si nos llamamos así, si estamos haciendo eso, ¿por qué no estamos dando esa respuesta a la ciudadanía coherentemente trabajando dentro del legislativo y pudiendo aportar y apoyar una ley justa y reparador en todos sus ámbitos? Creo que es muy importante también el deber de el deber y el derecho de la ciudadanía de poder leer los planes de gobierno, porque los planes de gobierno son los que van a llevar y trazar la línea ruta para que puedan ejecutar en los cuatro años de gobierno la persona que llega al cargo o las personas que lleguen al cargo dentro de su institución van a seguir esa línea macro, esa línea micro. También es deber del partido político de poder exponer sus ideas, sus argumentos de un plan de gobierno, de poder dar sus propuestas y de poder enseñarles a la ciudadanía bastante simplificado cuáles son las propuestas del plan de gobierno que tiene el que tiene el candidato, la candidata que se vaya a lanzar para elección popular. Bueno, cuando tú trabajas en el ámbito de lo que es un partido político, tienes tanto el plan de gobierno y la agenda legislativa, que es lo que vas a tratar, pero del plan, la agenda legislativa, sacas como que los puntos centrales, focos, para poder construir esa agenda legislativa del plan de gobierno, teniendo coherencia con el candidato, la candidata que se vaya a lanzar a la presidencia. Ahora, también es muy importante que la ciudadanía entienda, si alguien incumple el plan de gobierno, al menos el presidente de la república, llegó con un plan de gobierno e incumple, se le puede destituir, porque no está cumpliendo las propuestas que dijo de campaña, y ese es el derecho también que tienen las y los ciudadanos, darle el seguimiento debido al cumplimiento de su plan de gobierno, y eso se lo despipula en el código orgánico, en el código de la democracia y también dentro de la constitución de la república. Entonces, es muy importante también la responsabilidad de los partidos políticos de poder indicar qué es lo que contiene sus planes de gobierno, de poder también ser coherentes con sus planes de gobierno, y poder trabajar, y como tú lo dices, o sea, los ataques son internos y externos de las organizaciones, y en el pleno legislativo también es como como que naturalizamos todos estos tipos de violencia, todos estos tipos de misoginia, todos estos tipos de bloqueo de derechos. Entonces, yo lo sufrí con Banegas, lo sufro al interno de mi partido, no ha habido personas, o sea, hemos escuchado que nos dicen que somos unas histéricas, que somos unas furiosas, que nos dan iras, que no nos gusta nada, que somos jóvenes, que tenemos muchas cosas, pero hay que saber hacer política partidaria, que tampoco lo entiendo, y creo que falta mucho también en las organizaciones que haya la gente que lo diga públicamente, y que exponga lo que está mal dentro de la organización, porque créeme que ahí sí van a ser coherentes y van a decir algo estamos haciendo mal, o se van a hablar, se van a abrir dos bandos diciendo, ah, esto está bien y esto está mal. Entonces, creo que sí es importante decirlo, manifestarlo, y sobre todo exponerlo, exponer lo que está mal dentro de la organización, porque así es cuando te toman en cuenta, y puedes hacer, y puedes hacer muchas cosas también a la interna, y romper muchas cadenas que están en la institucionalidad de un partido político. Y este debate nos lleva nuevamente al campo de disputa, y nada, no sólo hablar del tema electoral, sino también justo de los partidos políticos del campo de disputa de las izquierdas en este país, y claro, escucho algunos comentarios, escuchamos algunos comentarios de izquierda democrática, de revolución ciudadana, de Pachacuti, y están mucho más cercanos hacia el centro derecha y a la extrema derecha, que hacia los postulados que podrían establecerse en la izquierda. Incluso recuerdo aquellos que hacía Pierina Correa de asambleísta de UNES, que ser progresista no necesariamente quiere decir estar a favor de este avance de derechos de las mujeres y de las personas gestantes, ubicándolo en ese espacio, porque no es una contradicción única que se está evidenciando desde izquierda democrática. Pachacuti lo tenía en su plan de gobierno también recolectado desde organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades. El apoyar es la ley que garantiza la interrupción de voluntaria en el embarazo en casos de violación, y algunos asambleístas están en contra de esto. Entonces, en este ámbito de las izquierdas, ¿cómo impulsar nuevamente un movimiento que garantice derechos? Porque estamos cayendo nuevamente en comentarios o en feudos. El expresidente Rafael Correa dama a la conformación de una coalición por la vida, en donde se juntarán muchos asamlistas de diferentes bancadas, y pierde la forma de la política partidaria en este país, y ya no sabremos quién mismo es de qué tendencia. Entonces, ¿qué esperar de las izquierdas en el país? Mira, yo considero que ahí es necesario, es una pregunta bastante compleja, porque el repensar nos obliga también al interno del partido a romper muchas cadenas y muchas ataduras en todos los partidos políticos cuando estamos repensando alguna agenda y cuando queremos llevar una agenda progresista en todos esos ámbitos. También es necesario manifestar que nosotros, las personas que estamos en estas organizaciones partidarias, las que estamos haciendo política partidaria en ese campo de acción, es muy importante también romper esas cadenas y esas ataduras, romper el miedo de poder decir las cosas, porque yo he visto no solamente en este partido político en el cual yo estoy, el miedo que tienen de poder decir las cosas, el miedo que tienen de que se les pueda bloquear espacios, porque eso también es otra amenaza que tú tienes muy común en los partidos políticos, el bloqueo de espacios, el decir ya no sales en esto, ya no sales en otro, ya no representa a la organización, porque la verdad es que le está haciendo un daño a la institucionalidad, hasta qué punto el daño a la institucionalidad es el daño a la creencia o al plan o al proceso que tú tuviste de militancia en el partido, que estás respondiendo a esa agenda que miles de militantes se sumaron y que está siendo coherente con las cosas que se dan. Entonces yo creo que es muy importante también un poco el desapego y también la militancia que se hace dar, que hace notar que tienes que cambiar muchas cosas y mira, mientras sigan los viejos dinosaurios, yo les digo así, hay que cambiar y hay que pelear muchísimas batallas a la interna de la organización, porque también la pelea está a la interna, no es a la externa, a la interna tienes que romper muchas ataduras, muchas cadenas, muchos viejos dinosaurios que siguen ahí inquistados en la política partidaria y que no te dejan ser, que no te dejan hacer una agenda nueva, una agenda que vaya coherente a los principios, que vaya coherente a lo que tú militaste y que sea coherente con lo que tú quieres responder a esa ciudadanía en particular. Creo que esta ley de interrupción temprana del embarazo nos ha llevado a repensarnos como organización y como organizaciones. Yo tengo bastantes compañeras, compas de algunos partidos políticos que la verdad nos hemos sentado y hemos dicho qué desgastante, o sea, qué desgastante estar en la interna peleándote por algo que habías prometido, o sea, por algo que estabas siguiendo una agenda, por algo que de verdad es un derecho tan fundamental de salud pública. Entonces en esos ámbitos creo que es muy importante también manifestar. Algo que tú dijiste, Pachacútix, lo llevó también el plan de gobierno, pero en un acuerdo que tuvo con Izquierda Democrática, cuando hicimos el acuerdo Pachacútix y Guidé, también estaba una de las puntualizaciones específicas, es la despenalización del aborto o el proyecto de ley de interrupción temprana voluntaria del embarazo en casos de violación, era aprobar ese informe, era apoyar el proyecto, y de ahí construir esa agenda progresista que habíamos tenido y que habíamos estado estableciendo. Entonces hoy vemos que sin duda alguna, penoso, creo que para bastantes jóvenes o personas nuevas en política, ha sido bastante penoso ver este proceso parlamentario político, no sé si llamarlo así, si llamarlo proceso parlamentario político en el cual jalas por aquí, jalas por allá, dices que no, que está bien, que suma, que resta, ¿no? ¿Por qué ceden? ¿Por qué no cedes? En todos esos ámbitos, pero creo que la lógica de hacer una nueva política dentro de todos estos ámbitos y el hecho de que seamos nuevos en política nos da una responsabilidad bastante amplia, que es justamente manifestar lo que no te gusta, exponer las ideas que no te parecen, y sobre todo ser coherente. Eso creo que nos falta mucho a todas las organizaciones partidarias, el hecho de ser coherente con lo que practicas, el hecho de ser coherente con lo que militas, el hecho de ser coherente con lo que quieres de verdad hacer dentro de una organización, y el hecho de ser coherente con la gente en particular. Ahora, digamos, este tema del aborto en casos de violación ha sido como un tema, como tú mencionas, que ha levantado bastante discusión a la interna de los partidos. Sin embargo, tenemos otros momentos durante la asamblea que hemos visto, concretamente en el caso de la izquierda democrática, incluso se le ha acusado de votar aliada del gobierno, de recibir favores del actual gobierno, como también ahí se han marcado las diferentes posiciones en el partido. ¿Ha habido discrepancias en esos momentos? Claro, en todos los momentos hay discrepancia. Cuando tú tienes un pleno, haces un prepleno antes con la bancada, y desde ahí empiezas a estipular cuáles son las líneas de acción que vas a seguir en el pleno. No tomas una determinación, a veces sí tomas la determinación porque puede cambiar o variar una palabra dentro del proyecto de ley o dentro de la moción, entonces ahí dentro del pleno se empieza justamente a conversar cómo se puede realizar, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos sumar. Sin duda alguna, ha habido un debate bastante fuerte en algunos temas, no hemos estado de acuerdo en esos temas, pero supuestamente por ser orgánicos con la organización, hemos estado también apoyando, cuando vemos que en este tema de la interrupción temprana del embarazo no hay gente orgánica, porque firmas un informe de minoría y por ser antiguo militante te pasan, o firmas o pones una carta que no vas a apoyar, cuando el informe de mayoría es la ponente, es una compañera de nuestra organización, es una militante de nuestra organización. O sea, no somos coherentes, la verdad es que en esos espacios cuando queremos ser orgánicos y decimos, vamos en bloque, vamos a hacer las cosas, vamos a trabajar bien, vamos a hacer las cosas, somos orgánicos, independientemente del debate interno que se dio y sumamos la mayoría, alzan la mano los LAS y los asambleístas, sumamos la mayoría y lo hacemos, pero en estos temas que son de género y estos temas que son de jóvenes, porque ahora lo dicen que es un tema de jóvenes cuando esta problemática ha estado hace muchísimos años atrás, el tema del aborto, lo queremos hacer como que son de jóvenes, son cosas de chiquitos, de chiquillas, de feministas histéricas, de personas que no son coherentes, esto es un partido socialdemócrata que tampoco entiendo cuál es el partido socialdemócrata que ellos hacen, para mí, yo siempre lo he dicho, soy una persona socialista democrática, a veces más a la izquierda en esos ámbitos. Entonces, como hacer de menos tu opinión también ha sido relevante en estos ámbitos, y creo que sí es importante decirlo, para que sepan también la realidad que se manejan, porque cuando tú no votas de manera orgánica, o cuando tú pretendes no seguir el tema orgánico de la organización, ahí sí hay un consejo de ética, o ahí sí te empiezan a decir, ay no, pero es que eso es división política y dentro de los estatutos del partido quieren decir que te pueden mandar un consejo de ética o un comité de ética de la organización para que te sigan el debido proceso y de ahí poder decir tu expulsión, o sea, hay esas cosas que tú no entiendes cómo se maneja, pero es por el hecho de ser, yo creo que ser jóvenes o más aún, querer hacer las cosas de manera diferente, que eso es lo que les molesta, eso plenamente es lo que les molesta. Finalmente, en estos días asistimos a una acción concreta del excandidato Javier Herbas de la izquierda democrática en redes sociales, hacia el bloqueo de comentarios de principalmente mujeres feministas o personas que están cercanas a esta agenda de avance de derechos en la búsqueda de equidad. ¿Cuál es el comentario hacia la interna? Justo, porque hay una estructura partidaria, hay procedimientos, ¿no es cierto? Hay vocerías, pero cada persona puede hacer con su Twitter lo que quiera, finalmente bloquear a una persona ya depende y es algo personal, pero representa a un partido político. ¿Qué comentario le merece frente a esta acción que se ha dado en las redes sociales? Mira, eso también es una pregunta súper compleja, como tú lo dices y tú lo indicas, Javier tendrá que dar sus explicaciones que amerita respecto a lo que hizo, lo que no hizo, lo que fue su equipo, no fue su equipo, bueno, él tendrá que dar sus explicaciones, pero es bastante complejo, ¿por qué? Porque cuando nosotros salimos a hablar en una nota o justamente nos habían convocado por una nota de GK, la discusión en la interna era impresionante, o sea, habían salido esta parte, la otra parte a criticarnos, que por qué hablamos, que por qué no hablamos, que por qué dijimos eso, que por qué le estamos haciendo daño a la institucionalidad, que por qué lo otro, que por qué exponemos esas cosas, que esto es falso, que incluso respondieron a la nota de GK personas internas del partido diciendo que se cambia el nombre, que no es ese nombre y que por favor vuelvan a poner, entonces ahí sí se armó un debate bastante puntual, o sea, imagínate, yo estaba horas y horas respondiendo a los mensajes en el chat de Juventudes, mientras cuando pasan estas cosas, la verdad, solo cuando pasan estas cosas que son simbólicas, porque son simbólicas y hay que decirlo como tal, estos temas de los bloqueos, estos temas de poder silenciar a personas, a las compas, etcétera, ahí sí no se dice nada y dicen, nos quieren hacer daño, nos quieren hacer daño al partido, nos quieren hacer daño a la organización, nos quieren perjudicar, estos son alianzas que se están realizando para perjudicarnos, etcétera, no hacemos una autocrítica verídica de las cosas que se hacen o no se hacen bien, y desde ahí vamos y tratamos de tachar a otras personas que capaz expusieron lo que estaba mal dentro de la organización y dijeron, no vamos a ser parte de eso, de eso que están diciendo, no vamos a ser parte de esos comentarios que se están dando sobre el tema de la penalización del aborto, y al otro nos quieren hacer daño, entonces a veces volvemos víctimas a diferentes terceras personas y no volvemos víctimas a de verdad, o no le echamos la culpa a los que de verdad están haciendo esas cosas, entonces es muy importante manifestarlo, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó, para mí es muy importante que podamos exponer y argumentar nosotras como mujeres, nosotres como personas en todos los ámbitos y poder decir lo que nos parece o lo que está mal y poder exponer, porque eso es lo que nos ha faltado hace mucho tiempo, poder decir lo que está bien, lo que está mal y poder manifestarte, manifestarte de diferentes maneras, y una de las maneras que puedes manifestarte es tranquilamente en Twitter cuando estás descontento con algo, y lo que se debería hacer como organización es decir, ¿por qué están descontentos? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está haciendo bien o se está haciendo mal? Y repreguntarte y desde ahí tomar una resolución frente a eso, yo te vuelvo y te insisto, para mí todo es simbólico, lo que haya hecho, lo que hizo, la verdad a mí no me pareció, pero ya tendrá él las explicaciones del debido del caso, y creo que igual tienen una rueda de prensa el día de hoy en la asamblea para poder manifestarse. Finalmente, el cálculo político y estas contradicciones que se están evidenciando que fortalezcan ese sistema de partidos y de participación, que veamos cuán democrática es la izquierda democrática, para que no se quede solamente en el nombre, porque las decisiones que toman en la asamblea nacional y en diferentes instancias en el estado ecuatoriano, pues afectan a los derechos de las personas. Digo, cuando se acude a las urnas, simplemente no se deposita el voto, se traslada también como una corresponsabilidad para avanzar como país, y mientras continúan estos debates, estamos al pendiente justamente esta semana, asambleísta, ¿se dará la votación del segundo debate? Tenemos todavía la duda, si es que habían pedido ocho días desde la última sesión, eso el jueves de la semana anterior, ¿estaríamos asistiendo este día jueves a votación de esta ley? Bueno, primero, antes que nada, me quedé con este tema de los sistemas partidarios, creo que es importante repensar los sistemas partidarios, pero también repensar nosotros mismos como personas, nosotros mismos como personas, que si vamos a luchar desde ese accionar que es la institucionalidad, que son los partidos políticos, también luchar a la interna, porque no es nada fácil y te da un montón de chuchaquis políticos a la interna, que tienes que empezar a romper cadenas al interior y decir lo que no te molesta, porque muchas de las veces pensamos y decimos hay que naturalizar lo que no te molesta, no exponer lo que no te molesta y seguir y luchar hasta el final, hasta llegar y poder hacer los cambios ahí, los cambios se los hace desde el interno para de ahí hacerlo al externo y poder ahí manifestarse. Bueno, te comento algo bastante puntual, vamos a estar trabajando en conjunto también igual con Johanna, hemos estado viendo cómo va a quedar más o menos el borrador de lo que se va a dar ya el debate final o lo que se va a exponer el texto final dentro de lo que es el debate, de lo que tengo yo entendido desde el jueves recurren ocho días que es prácticamente máximo hasta el viernes que se puede dar la votación, es evidente que se va a dar hasta el viernes la votación del proyecto de ley de interrupción temprana del embarazo, lo importante también es ver quiénes nos van a apoyar, quiénes nos van a apoyar y ahí están también las organizaciones progresistas porque la final izquierda democrática el 4 de febrero lanzó en su boletín que vamos a hacer un voto orgánico, igual tenemos entendido que Dalton no lo va a apoyar por su voto, por su firma que ya dio el informe de minoría, Marcos había mandado una carta, entonces serían dos votos menos. Ahora hay que esperar de las organizaciones también que en su campaña se dijeron ser feministas que apoyen el informe de mayoría que es el informe que contemplan más semanas de gestación y el que se está trabajando conjuntamente, hay que ver también cómo reaccionan las bancadas del PCC, las bancadas del BAN y del Acuerdo Nacional por el Cambio, para desde ahí ver la determinación porque una vez que no se pase la votación, el informe de mayoría se vota por el informe de minoría y si el informe de minoría no tiene los votos justamente se archiva durante un año para volver a tomar el debate previsto que se tiene o si llegas a pasar el informe de mayoría o el informe de minoría ya tenemos una respuesta irresponsable por parte del presidente de la república que es justamente el veto parcial o total, me imagino que en estos casos va el veto parcial del proyecto de ley y regresa a la asamblea para tratarlo justamente en el mes de marzo podría ser de nuevo el proyecto. Y con esta última pregunta Verónica queríamos mirar si es que dado digamos lo que pasó en el debate el día jueves habrá cambios significativos en este informe, ¿por qué este plazo de ocho días que pidió la asambleísta Moreira? Bueno, pidió justamente el plazo para poder ver también las líneas del debate, la argumentación de las y los asambleístas que están a favor o en contra del proyecto de ley y desde ahí poder establecer consensos para tener los votos necesarios para el informe de mayoría. Sin duda alguna, Joa hemos estado conversando, ella está viendo la posibilidad de poder ceder en ciertos temas y de ahí podamos tener más apoyo dentro de lo que es en el proyecto, en otros temas también, para mí la verdad yo soy súper franca, nunca estuve de acuerdo con la temporalidad, a mí me parece que uno de los obstáculos que ya se le está dando dentro del proyecto es justamente el de poner ya semanas y para buscar una ley justa y reparadores sin obstáculos y justamente para tener una salud digna y libre en todos los ámbitos, las niñas, mujeres, personas gestantes que han sido víctimas de violación. Eso bastante puntual, creo que sí, que a la asamblea le falta mucho por poder argumentar en este tema tan fundamental que es la destenalización del aborto, cuando no entendemos que el aborto existe y no es un debate entre el aborto sí y aborto no, sino entre clandestinidad y accesibilidad a la salud pública. Entonces, la verdad para mí, el debate que existió la semana pasada del jueves no se argumentó, hubo bastantes fallas también de los lados que no se argumentaba bien qué es lo que estamos haciendo, accesibilidad, hablaban justamente de adopción cuando ni siquiera tenemos un sistema y el sistema burocrático es bastante lento y aparte el trámite que te toca hacer, hablamos de requisitos y denuncias cuando tienes 837 fiscales que están saturados de casos, hablamos de temporalidad, cuando ni siquiera entendemos cómo del sistema público, a veces ni hay paracetamol y desde ahí queremos empezar a obstaculizar bastantes ámbitos. Vamos a ver qué es lo que pasa, hasta el viernes se va a realizar, se ha trabajado ampliamente, se ha defendido hasta lo que más ha podido frente a esto, hay bastante presión también de que haya una disminución en la temporalidad y que desde ahí va a haber apoyos dentro de esos ámbitos, entonces es muy probable que se pueda ceder en temporalidad, lo cual no estoy de acuerdo y lo cual se tiene que empezar a trabajar y que la asamblea sea justamente un ente de debate mucho más alto. Le agradecemos Verónica Carrido por esta conversación, creo en términos bastante francos de lo que necesita también la política en el país, mayor participación, cambio de visiones y que creo que cuando se habla de las mentalidades de dinosaurios, finalmente es este cambio que tiene la sociedad, que tiene la realidad y que debe estar a la altura los partidos políticos para debatir y luego establecer legislaciones, política pública. Muchas gracias Verónica por estar aquí en Huambra Medio Digital Comunitario. Gracias a ustedes por darme el espacio, un fuerte abrazo, un fuerte saludo a las personas que nos están viendo en este momento y qué importante es hablar de estos temas.